¿Qué es el caso de la casa? Y además tiene un amor muy especial por el tango, así que vamos a ver este clip que nos va a introducir en el tema y que tiene que ver con los premios Sorsal que se entregaron en la capital federal. Este es el clip que va a identificar el por qué hablo yo de este amigo. Se presentó UBI en varias dos provincias del país con un gran elenco, con Ernesto López, Orlando Trujillo. Realizó las presentaciones con el sexteto Héctor Grimorici. Ya en el año 89 radicado en Marcos Juárez, luego de un accidente automovilista, hijo se apartó de los llenarios como cantante, dedicándose a la radio y a la televisión. Y a partir de ese momento fue pareja. Lo dije, no tuve que elegir así a Soto Boch. Fue pareja. Fuimos en el primer matrimonio porteño colores. Yo pido un fuerte aplauso para mi amigo, mi hermano, mi hermano de Ruta, Ubaldo Margaría, UBI para todos los queridos. Gracias por llevar a Córdoba. UBI, UBI Margaría. Gracias. Gracias. Bueno, un momento feliz en la vida de Ubi y Margarida, que está aquí con nosotros. ¿Cómo le va, Ubi? Un gusto recibirlo. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, el gusto es mío volver acá al canal, estar compartiendo con vos este noticiero central. Bueno, ahí estamos, ¿no? Por Buenos Aires. Sí, justamente hoy que se cumple un aniversario más de la muerte del Sorzano. Claro, hoy es el Día del Cantor de Tancos, el aniversario de la muerte del gran Carlos Gardel. Así es, allá en Medellín, con aquel terrible y triste accidente que le quitó la vida a él, a dos de sus guitarristas y también al gran escritor Alfredo Lepera, ¿no? Totalmente, sí, está en la memoria y en los corazones de todos aquellos que estamos vinculados con el tango, ¿no? Es un día muy fuerte, si bien es un hecho triste, uno recuerda con mucho afecto a Carlos y obviamente después, el 11 de diciembre, el Día Nacional del Tango, ¿no? Que se cumple su nacimiento y el de Descaro. Bueno, te vive con el tango, ¿no? Sí, muchísimos años. A veces, el otro día decía, también en una nota, que si cuento los años parece que tuviera muchos. No tengo pocos, pero parece muchísimo. Lo que pasa es que yo arranqué desde muy joven con el tango. Vengo de una casa, de una familia, que se escuchaba mucho tango y, bueno, de una familia gastronómica que vos conocés. Sí. Así que yo ya cantaba de chiquito en el bar de papá y después, bueno, me metí con todo lo que pude, con el corazón, en realidad, creo. Sí, y además hay que sostenerse con el tango en el tiempo, ¿no? Porque el tango, sin duda, se ha ido perdiendo un poco de vigencia en el tiempo. Pero están bien los premios a quienes, como vos, defienden el tango. ¿Es así? Sí, el Sorsal es un premio que ya lleva 8 años. Le dan menciones a gente que, obviamente, está relacionada con el tango. Bueno, cantantes, difusores, productores. Y, bueno, este año me tocó a mí, la verdad que muy agradecido a los organizadores que son gente de tango. Claro. Alicia Díaz, es la esposa del querido Diego Solís. Cantor también. Claro, ella es cantor de la orquesta de Héctor Varela. Y ahora él fue el propulsor de volver a formar la orquesta, que tiene ya un año y medio. Con todas las partituras originales de Varela. Así que, bueno, ahí estuvimos en el casino de suboficiales de la Policía Federal de Buenos Aires. Recibiendo este premio, este halago, que le hace bien al alma, esa es la verdad. Sí, y aparte es un... Ahí está, este es el premio, no es la distinción. Totalmente, ese es. Sí, ahí está, el sorzano. En Buenos Aires se respira tango, sin duda, cuesta mucho en el interior, ¿no? Pero en Buenos Aires se respira tango. Sí, en Buenos Aires se mantiene el tango en las casas. Hay casas para que vayan los argentinos y hay casas para la gente del exterior, esa es la verdad. También pueden ir los argentinos. Lo que pasa es que ya ahí entramos a hablar de una moneda diferente y de valores diferentes, y no tan de espectáculos diferentes. Ahí estás con alguien muy particular. Ese es Rodolfo Lemos, cantor de la orquesta del maestro Sazone. Rodolfo tiene 87 años. Yo lo puse en Facebook porque dije, encontrarse con Lemos en una noche de tango es como encontrarse con el tango mismo. Sin dudas. Sí, él con Pacheco han sido los grandes cantores. Pacheco nacido acá en Marcos Juárez de San Juan. Claro, exactamente. Nacido acá, Ingaramo, de apellido. Exactamente. Bueno, y contanos ahí con quién estás. Ese es un compañero tanguero de Santiago del Estero. En este premio hubo gente del mundo, se premia. O sea, argentinos que trabajan en casas de tango en Miami, en España. Bueno, en gran parte de Europa, vienen todos los años, o sea, no ellos, sino se van tomando diferentes actores del tango y se participa de este premio que es muy importante a los afectos del tango. Es un premio tanguero, propiamente dicho. Esa es la verdad. Sí, sí, aparte, hoy el mundo del tango reconoce a quienes, como vos, ahí estás con alguien muy especial. Ese es mi hermano. No le hago menos de pelo, pero... Sí, siempre me cargaba Silvio que yo iba a quedar más pelado que él. Yo estoy un poquito pelado, pero él ya tiene pocos pelos. Y mucho más joven que yo, ¿no? No, es... Pero bueno, la compañía de la familia, de los afectos, es muy importante cuando uno recibe estas cosas. Sí, 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 es una caricia al alma, sin duda. Y es mi único hermano, aparte, es el mejor de todos. Yo te decía que es importante porque sostener el tango hoy en el interior no es fácil, ¿no? Vos contratás, cantás, tenés cantantes amigos, orquestas, amigos, pero sostenerlo aquí... Muy difícil. Un pilar aquí es muy difícil. Muy difícil, muy difícil, porque no es tanto por el costo de los cachets, de los artistas, que todos los artistas de tango tratan de trabajar, de sumar. Y la suma es la suma. Pero los costos fijos son aquellos que te llevan, inefectiblemente, a pararte en un lugar donde... Puedes decir, si yo genero esto y no consigo el apoyo, que yo gracias a Dios lo he tenido. Inclusive el Marco Juárez, por supuesto, de la parte privada, fundamentalmente acá. Siempre se torna muy difícil traer, estamos lejos de todo. Sí. Estamos lejos de Buenos Aires. Y hay cantantes de tango en todo el país, ¿eh? De hecho, este es Orsal, hay de todas las provincias. Pero bueno... Muy buenos cantores, ¿eh? Muy buenos cantores. Muy buenos cantores. Estamos hablando de grandes artistas. Pero uno siempre apunta a Buenos Aires porque la gente, yo creo que está a falta de esos artistas, fundamentalmente. Del interior, más que mal, en algún espacio siempre tiene la posibilidad de consumir algo de tango. Pero consumir algún artista de Buenos Aires en el interior es un poco más difícil. Y mucho más difícil para cierta gente ir a Buenos Aires. Claro. Porque si bien que las casas de tango, donde van a ver los grandes valores del tango, para darle una referencia a la gente, son accesibles, el costo sigue siendo muy grande. Claro. O sea, en Buenos Aires hoy... Porque el turismo va a... El turismo, claro. Porque el turismo consume mucho tango, el turismo internacional. Claro. Ir a Buenos Aires hoy, en micro nomás, ir y volver para una persona son... Sí. Dos mil pesos. Sí, sí. Como a mí. Un hotel, poca plata, mil quinientos pesos. Una cena, yo, otros mil quinientos. Tiene que disponer una sola persona entre taxis y estas cosas, ocho mil pesos. Y son dos, son dieciséis mil mangos. No, no, no. Dos personas que laburan, que tienen su familia, que les gusta el tango, lamentablemente no lo pueden hacer. Entonces uno trata de traer para acá. Que es muy difícil. Que es difícil, porque vos acá no podés cobrar una entrada ni de quinientos pesos. Bueno, y vos tuviste la brillante idea de llevar el tango a los cafés, que con mucho esfuerzo lo has hecho. Inclusive me consta un esfuerzo hasta económico tuyo para poder hacerlo, pero lo mantenés en el tiempo. Sí, se mantuvo. Tuvimos siete años en Marcos Juárez, haciendo la semana de los cafés. Y estamos cumpliendo este año, en septiembre, cinco años en Córdoba. Parece mentira. Sí. Realmente vamos a cumplir doce años consecutivos haciendo Semana de los Cafés, contando Marcos Juárez y Córdoba. Va a ser septiembre. Y estoy cumpliendo veinte años ahora en julio, por eso te digo que tengo más años que... Este, claro. Víctor, ayúdame. Veinte años con el Festival Nacional del Tango en la Falda. En la Falda. Que va a ser cobertura del canal, que vamos a traer todo el material para hacer un gran especial acá en el canal. Y que la gente pueda disfrutar, aquellos que tampoco pueden ir a la Falda. Que es el gran bastión del tango en el interior. Totalmente, el Festival Nacional del Tango. Es una cosa bellísima, enorme. Que este año hay una semana de café hecha por el municipio de la Falda. Se llama así, por los cafés de la ciudad de la Falda. Conocebo a algunos, ¿no? Estoy hablando con Víctor Rópolo. Sí. Hemos estado ahí. Y, bueno, Miguel seguramente también. Y hacen dos días de teatro nada más. Ajá. Que siempre fueron tres, hasta cuatro. Sí, sí, hasta cuatro. Y hubo hasta dos fines de semana completos. Sí, es cierto. Pero, bueno, los costos no dan. O sea, los números... Estamos hablando de un lugar turístico como la Falda. Sí, y de un festival que tiene un presupuesto importantísimo. Desde el turismo a la Falda. Que la provincia acompaña. Bueno, semana de los cafés en Córdoba, si bien que el nombre es nuestro, el aval es de la provincia de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura. E inclusive, el primer año, fue toda la Agencia Córdoba Cultura y Gobierno de Córdoba. Fíjate vos hasta donde hemos llegado, que desde el segundo año en adelante, inclusive este que transitamos, el festival se realiza con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, CFI, que tiene, bueno, su casa central en Buenos Aires, que está en todas las provincias, más la Agencia Córdoba Cultura, más Gobierno de Córdoba. Y así y todo, y así y todo, cuesta mucho. Cuesta muchísimo. Bueno, realmente es un placer recibirte como siempre, y más con esta distinción que te empuja a seguir. Esto te da un empujón muy grande para seguir adelante. Sí, totalmente. Estos son los motivos que uno cosecha a lo largo de los años trabajando con el género. El otro día, creo que ese video no está, yo dije, no vengo a buscar ningún premio económico, y si vos pesás en el tango para, y pesás en la economía tuya, te va a ir mal. El tango, lamentablemente, es un género que dentro del país, como decías vos en el comienzo, ha perdido mucho espacio, y creo personalmente, con todo respeto, no está respetado, va a quedar redundancia, como género, fundamentalmente en los medios de comunicación, y no en el interior, hablo de los grandes medios de comunicación. Aquellos que consumimos, porque si bien que nosotros nos informamos a través de nuestros canales, y de nuestros medios radiales del interior, consumimos el medio nacional, porque entra a tu casa, y de una forma muy fuerte. Aparte, te voy a decir una cosa, en los grandes cruceros del mundo, en los grandes escenarios del mundo, de Japón, de Francia, de Estados Unidos, de España, de Italia, se consume el tango, se hacen contratos millonarios, para que el tango sea una de las preferidas de la gente, que lo baila, que lo canta, estoy hablando de los grandes escenarios del mundo. Totalmente, el tango en el mundo es la bandera argentina, es más que el fútbol, es más que Messi, fue más que Maradona, el tango, y sigue siéndolo, sigue siéndolo. Tal es así, que el mundo se ha abierto tanto que vos, a cualquier país que vaya, del continente americano, europeo o asiático, vas a encontrar formaciones tangueras, formaciones, orquestas, bandoneonistas, violinistas, pianistas, interpretando tango. En la gran cadena de hoteles internacionales, donde mucha gente de Marcos Juárez seguro conoce, hay un piano y hay un pianista que está interpretando la música de ellos, y cuando va a lo internacional, va con el tango. Sí, sí, es cierto. Entonces, bueno, tenemos que seguir en esta brecha, en este camino, no sé si para lograr lo mismo, sino para mantener lo que es nuestro. Bueno, un placer recibirte. No, el placer es mío, gracias por tu espacio, te robé una gran parte del noticiero, un saludo grande para Víctor. Es lindo hablar de estas cosas, es lindo hablar porque la gente del interior, cada vez que hay un buen espectáculo de tango, como Aires de tango aquí, o como la Semana de los Cafés, consume tango. Totalmente, bueno, Aires de tango es un producto lindo también, que hemos disfrutado hace poco aquí en Marcos Juárez, y bueno, perfecto. Es un espacio más, una posibilidad más, para que la gente vaya. Es cierto. Con poco costo, a cuatro cuadras de su casa, y ver artistas de tamaña... De grande. Bueno, amigo Ubi, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Renuevo la invitación para que se sumen y van a ver la promoción de todo lo que va a ser el Festival Nacional del Tango de la Falda. Bueno, muy bien. Vamos a terminar el bloque con esta imagen del premio que ha ganado Ubi, y que, bueno, es un gran reconocimiento, este Sorsal 2019, para su trayectoria, para su presente, y seguramente para su futuro con el tango argentino. Nos vamos a la pausa, señores, con el Sorsal 2019.